Hola amigos de Galera Stream, nos encontramos acá en la intersección de San Diego, Bonitique para mostrarte la realidad de las calles de nuestra ciudad, y ahora te vamos a hablar acerca de este poste. Este poste lleva un par de meses así, y llamamos a que lo reparen, municipalidad, carabineros, bomberos, chirquinta, aquí le dejamos para que lo vean. Informamos que está sumamente peligroso a la gente que transita por acá. Galera Stream hizo un llamado a carabineros, y carabineros nos informó que ya estaba la municipalidad informada, estaba carabineros informados, y bomberos. Estas son las locuras de nuestro canal. Cerramos así el nuevo reporte B, acerca del poste, del famoso poste de Iquique con San Diego. Y al término de este reporte B, hacemos un nuevo llamado a la municipalidad, que como autoridad máxima debería ya estar en el lugar para tener alguna solución a este problema, y así poder arreglar el poste lo antes posible. Porque cada día que pasa es más peligroso transitar por el lugar. Estaremos atentos a este problema, estamos comunicando, somos Galera Stream. ¡Suscríbete al canal!